¡Eco 1 está siendo asegurado! ¡Objetivo capturado y asegurado! ¡Objetivo capturado y asegurado de que el sector ECO está totalmente asegurado! ¡Las tropas rusas nos han atacado! ¡Asegurad esos sectores y lograd la victoria, despatriados! ¡Hay tropas aliadas dirigiéndose a Bravo 1! ¡Hemos tomado un objetivo! ¡Controlo en el sector Charlie! ¡Envío de apoyo listo y a la espera! ¡Tenemos una gran parte de los sectores controlados! ¡Inemigos derribados! ¡Fuerzas rusas en ECO 1! ¡Enemigo eliminado! ¡No se mueve! ¡Están con una granada! ¡Están con una granada! ¡Hemos sufrido un ataque! ¡Le he dado a uno! ¡Acabamos de tomar un objetivo! ¡El sector Bravo está asegurado! ¡Hemos perdido el control de un objetivo! ¡Hemos perdido el control de un objetivo! ¡Enemigo derribado! ¡Enemigo derribado! ¡Recargo! ¡Cubridme! ¡No cierres los ojos, joder! ¡El objetivo ahora está controlado por los rusos! ¡Los rusos tiran al sector Alpha! ¡Uno derribado! ¡Necesito recargar! ¡Un segundo! ¡Necesito recargar! ¡No cierres los rusos tiran al sector Alpha Alpha! ¡No cierres los rusos! ¡Los rusos tiran al sector Alpha Alpha! ¡Yale! ¡No cierres los rusos tiran al sector Alpha Alpha! ¡Nacid! ¡No cierres los rusos! ¡Para un objetivo! ¡Vivo controlado! ¡Granada, va! ¡Retroceder! ¡Recargo! ¡Cubridme! Los rusos están atacando uno de nuestros objetivos. ¡He derribado a un enemigo! ¡El sector ECO está bajo nuestro control! ¡Estamos atacando Bravo 1! ¡Vivo controlado! ¡Hemos tomado un objetivo! ¡Vivo controlado! ¡Listos! ¡Tenemos un herido! ¡Voy a ayudarte! ¡Te puntás bien! ¡El vuelo con la batalla! ¡Uno menos! ¡Me estoy recargando! ¡Ya te tengo! ¡Venga, vamos! Las fuerzas enemigas controlan el sector ECO ¡Cuarto un enemigo! ¡A unos 150 metros! ¡A unos 150 metros! ¡La van! ¡essed a los 100 metros! ¡Darribé a un enemigo! ¡Recargando munición! ¡Clicado en el higo en movimiento! ¡Tenemos casi todos los sectores bajo control! ¡Que siga así! ¡Despejad ese objetivo de enemigos! ¡Vigilaremos desde aquí! ¡Aliados atacando Alpha-1! ¡Nuestras fuerzas han capturado todo el sector ECO! ¡Infantería enemiga! ¡Alvante! ¡Hay que seguir controlando los sectores! ¡El enemigo tiene problemas! ¡Retargo! ¡Granada va! ¡Granada va! ¡El sector Charlie está bajo el control enemigo! ¡El K-2 ha sido tomado por los enemigos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Al fin! ¡Se están retirando! ¡Buen trabajo, despatriados! ¡Hoy os habéis ganado nuevos aliados! ¡Granada! ¡Granada! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.